En este momento ese carro blanco que se está buscando la vida, el automovilista, porque dijo ya se me hace tarde y aquí me cuelo porque me cuelo. Como medida preventiva, en su momento, por lo que estoy viendo, pues pusieron esos topes para reducir la velocidad de los que circulan por el boulevard Rolando Arjona para que puedan salir los automovilistas que van de la Universo y se van a incorporar a esta. Gracias.